Facundo Vila está con nosotros, nuestro compañero, porque este domingo a las 20 horas en la TV Pública Facundo va a formar parte de otros tantos músicos argentinos que va a tener la posibilidad de proyectar su música y sus videos a todo el país a través de la TV Pública. ¿Cómo estás Facundo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Laura, Basardo, gracias por invitarme y por la posibilidad también de poder estar con ustedes y compartir un poco de música, desestresar un poco ya la semana que se termina. Facundo, contanos un poquito cómo se dio esta oportunidad en un momento tan difícil por ahí como es este que están atravesando los músicos. Bueno, que tengas esta posibilidad, vos nos contabas que el sábado va a estar un grupo de artistas y que el domingo vas a estar vos y otros correntinos más. Contanos un poquito. Sí, el Instituto Nacional de la Música, cuando comenzó la pandemia, ya empezó a organizar la posibilidad de poder llevar la música independiente de todo el país y de todos los artistas del país que están afiliados al INAMU, al Instituto Nacional de la Música, a las casas, a la casa del público. Y de esta manera empezaron ellos con este proyecto que se llama Unísono. Ya este sábado va a ser el 17º programa que se viene haciendo en la TV pública y el domingo va a ser el 18º. Este domingo nos toca a nosotros poder participar con uno de nuestros videos que ahí se está viendo en pantalla y también a otra banda muy buena de corrientes que es Carahuatá, que hacen música de rock folclórico, que está muy interesante y muy lindo. Van a participar con un video que grabaron junto con Sofía Morales. Antes de que nos hagas un tema, porque sé que viniste preparado para eso, ¿cómo les tocó a ustedes este tiempo de pandemia, el no poder actuar, el no poder trabajar de lo que tanto aman? ¿Cómo lo viviste vos personalmente? La verdad que en principio es bastante feo e incómodo porque uno está acostumbrado a compartir con los músicos, con los amigos, sentarse un viernes, por ejemplo, que es nuestro día de ensayo, a veces simplemente convivir más que ensayar y también todo lo que tiene que ver con los eventos que tuvimos que suspender durante estos últimos meses que nos tocó la cuarentena y pega, pega fuerte. La verdad que a través del Instituto Nacional de la Música, para ayudar a los músicos, se hicieron diversos tipos de ayudas, de beneficios, pero eran para los músicos que dependían totalmente de sus ingresos de la música. Acá en Corriente, por ahí, a los músicos nos toca de otra manera, ya que la mayoría, no todos se dedican directamente a la música o solamente a la música, nos dedicamos en parte a hacer otro tipo de actividades para poder subsistir y poder vivir también. Paco, para no hacerte hablar tanto y que nos regales un poco de música, antes que nada, ¿cuál es el video que vamos a poder disfrutar el domingo y a través de qué canal? Y segundo, ¿qué nos vas a ofrecer ahora? Bueno, vamos por lo primero, el video que hicimos, que mandamos y que quedó, fue uno que produjo nueveideas.net, marketing digital, y la verdad estoy muy agradecido con el equipo, porque eso se grabó el año pasado, en diciembre, y fue inesperado, y la verdad que quedó demasiado lindo. Estoy muy agradecido con Gonzalo, porque él estuvo trabajando detrás de ese video, horas de edición, en el momento de las filmaciones tuvimos muchísimo tiempo, se grabó como veinte veces cada toma. No, vos sabés que no quiero llegar a esto, que fue un trabajo también de, digamos, de muchas horas para Bayron Vélez, que es el productor audiovisual, que después le grabó la edición, porque se grabó diferentes audios, creo que cada instrumento por un lado, y además se utilizó una grúa y tres cámaras más, y hay que sacar lo mejor de eso, y estaba descoordinado, la imagen más linda estaba descoordinada con el audio, porque entonces fue un trabajo de edición casi mágico, que hizo Bayron Vélez, así que le quiero también nombrarlo porque fue fundamental soporte, que fue más ocupado el video que lo hicimos de onda, ¿no? Porque no lo hicimos pensando que después iba a ser la revolución a la TV Nacional, porque lo hicimos porque teníamos ganas de hacer algo lindo y salió eso. Claro, eso nos pasó cuando empezamos a organizar el video, primero no me acuerdo cómo era que surgió la propuesta, pero estuvimos conversando con Gonzalo y de repente dijimos, íbamos a hacer un video y surgió, pero como dice Gonzalo, siempre hay cuestiones técnicas al grabar en vivo, pero nunca tuvimos la expectativa de que llegue a la TV pública, eso es lo que nos sorprendió y por lo cual estoy muy agradecido al equipo de Gonzalo de Nueve Ideas, a Bayron que estuvo editando y a todos los camarógrafos que estuvieron trabajando en el momento. Y antes de cantar la canción que traje, quería agradecer también a la gestión de Leo Benítez, que es presidente de Unión Under, de la Asociación de Músicos Acá de Corrientes, quien fue el que gestionó poder mandar toda la lista de videos que se llevó para la producción de Unísono del Instituto Nacional de la Música. Gracias a su gestión, llegó mi video hasta la mano de los productores y bueno, quedó. Y eso es lo que nos sorprende a todos. De tantos videos que se mandaron, la verdad yo no tenía pensado, ni la verdad no pensé que íbamos a quedar, pero gracias a Dios creo que se abrieron las puertas. Buenísimo Facu, la verdad, felicitaciones a vos y a todo el equipo que trabajó en esto. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar? Ahora vamos para descontracturar un poquito y hacer algo de Country, que es una canción que la estrenamos ahora en tiempo de pandemia, que se llama Despertador. Solo quiero regalarte una canción que sea tu despertador Para sacarte los bajones cuando quieras explotar Y si no puedes escuchar, te haré reír, te haré sentir, te haré llorar Todos tenemos días grises, pero no siempre está nublado No importa cómo venga el tiempo, esconderá un final feliz Y donde estés, mi canción te seguirá Y en cada suspirar Te acordarás de mí Y donde estés, mi canción te seguirá Y en cada suspirar Te acordarás de mí Todos tenemos días grises, pero no siempre está nublado No importa cómo venga el cuento Esconderá un final feliz Esconderá un final feliz Esconderá un final feliz Gracias ¿Cuál? Sí, me quedo con usted un ratito Vamos con Facundo Vila, regreso, sí Laura A ver, ¿no? Estamos ya prácticamente cerrando la jornada de viernes Y qué mejor que distendernos para distender un poquito de música, ¿sí? Sí, sí, sí Está Facundo con nosotros Recién veíamos la promo de Unísono Así que bueno, este fin de semana, enganchados todos Y sobre todo el domingo a las 20 en la TV pública para verlo Facundo Bueno, Facundo, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y ahora vamos a escuchar la canción que va a salir este domingo Acompañando a Unísono Y quería dedicarles esta canción a todas esas mujeres que están ahora pasando Por un momento difícil en esto que es la cuarentena Hoy hablábamos previo a empezar el programa con Laura Que algunas relaciones les favorecía esto de la cuarentena Estar más tiempo juntos Y lamentablemente a otros no Hay otras relaciones que están pasando mal Seguramente habrán muchos divorcios después de esto Pero nos preocupa también la situación de las mujeres que pasan violencia de género Y justamente esta canción que se llama Soledad Está inspirada para dar ánimo a esas mujeres Perfecto Esa noche gris también la veo partir Y en su corazón la angustia se arraigó De esa extraña voz que la hizo dudar en vivir Todo le da igual Es como el azar Y quiere caminar Pero no quiere volver Piensa que es amor Una canción de los setenta y no vio No... Soledad 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 No mires al suelo cuando no tienes salida Soledad 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 Dios tiene consuelo Dios tiene salida al final Soledad 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 No mires al suelo cuando no tienes salida, no, soledad, soledad. Dios tiene consuelo, Dios tiene salida al final. Dios tiene consuelo, Dios tiene salida al final. Dios tiene consuelo, Dios tiene salida al final. No, pero escucharlo cantar sí, así que puede venir cuando quiere. Cuando viene, si canta, que venga cuando quiera. Si no, bueno, nos vemos. Hasta la próxima guitarra. Hasta la próxima guitarra.